Cuba, ¿por qué los cubanos no se rebelan? Porque lo primero que hizo en el 61 Fidel Castro fue suprimir la propiedad privada en Cuba. Entonces, ¿en qué periódico privado vas a protestar contra Fidel Castro si él, el Estado, o él como el Estado, es el dueño de los periódicos? Todos. ¿En qué radio vas a hablar si él es el dueño de todas las radios y nadie en privado? ¿A qué policía vas a pedir auxilio si el policía obedece? A él también. Tú trabajas en Cuba como en todas partes y te pagan un sueldo pequeñito, bajo, muy inferior al de antes, pero te pagan. Entonces, tú puedes comprar comida para comer para ti y tu familia, con tu sueldo. No. Para poder comprar para tu familia con el sueldo que tú ganaste, tú tienes que tener una tarjeta de racionamiento. Y si el Comité de Defensa de la Revolución que controla a los vecinos del barrio dice que tú eres demasiado charlatán y que hablas muy mal del gobierno, te retiran la tarjeta de racionamiento y ahora a ver cómo tú te alimentas, tú y tus hijos. Entonces, no digo nada, no hago nada, o como decía alguno, si quieres evitar la crítica, no digas nada, no hagas nada, no seas nada. Entonces, nadie te critica. Pero, si tú haces, si tú dices, si tú eres algo, en Cuba te fusilan. Y para eso, no te tienes resistencia porque no tienes con qué defenderte. Nada es de los ciudadanos. Tu casa, si esta es la casa tuya, mira, tú tengo un título ahí, casa. Muy bien, molestas al dictador, el dictador dice, la casa esa, que se la den a otro. Se acabó tu casa, ya no es tuya. Así eran los esclavos antes. El esclavo no tenía nada, ni su comida, ni su ropa, ni el cuidado de su salud, todo dependía del amo. Entonces, no se podía revelar, porque el amo simplemente le retiraba la comida, o lo mandaba a azotar, o lo mandaba a matar y no le pasaba nada. Menos mal que ya dejamos atrás la esclavitud, pero la esclavitud fue un permanente en las sociedades, del mundo entero, hasta hace 200 años. Entonces, hoy día todavía hay esclavos en los países totalitarios, como Corea del Norte, como Cuba, como Sudán, donde nadie tiene con qué defenderse. No se revelan porque no tienen nada de propiedad. Todo lo que tienen se los da cuando quiere el amo, y si no quiere, no se los da. Entonces, las sociedades que aspiran a igualar a todos, a hacernos a todos iguales, que aburrido y que monótono, sacrificando la libertad, para poder llegar ahí, tienen primero que sacrificar o eliminar la propiedad privada. Y ustedes lo que ven en Venezuela es cada vez más leyes, más intentos por suprimir la propiedad privada en Venezuela y hacer que todo sea público, como lo hizo Fidel Castro hace 40, 50 años en Cuba. Y en la medida en que un gobierno, un Estado, un político, un partido, una corriente de opinión, aboga en favor de reducir, acabar o aplastar, o simplemente con impuestos terminar la producción privada, están debilitando la libertad con la cual tú puedas defender tu vida. Esa lección la hemos aprendido en el siglo XX. En Europa la aprendimos. En Asia la aprendimos. En la América Latina todavía hay lugares donde mucha gente no lo ha aprendido. Y ustedes ven entonces que todo esto que dicen, sí, abajo a los ricos, quitémosle a los ricos y damosle a los pobres, lo pueden hacer primero debilitando la propiedad de los ricos para que no se puedan defender. Entonces todos somos pobres, iguales. Cuando tú debilitas el derecho de la propiedad en los pobres, no digamos en los ricos, ya los está llevando la esclavitud, ya los haces esclavos. En Cuba, que fue un país rico, hace 50 años el más rico de América, hace 50 años y ahora el más pobre, o casi. Y a Cuba venían muchos inmigrantes de todas partes del mundo, sobre todo de Europa, a abrirse camino porque era un país de promesas, de riquezas. Y empezaban poniendo una bodega, o sea, una tienda en la esquina, vendiendo azúcar, café, frijoles, pan, Coca-Cola. Y así empezaban. Y trabajaban 14 horas al día. Y la familia, la mujer también ponía a trabajar con el hombre y los hijos, a medida que pasaban de los 4 años, también ya ayudaban en la tienda. En fin, al cabo de 30 años ya tenían varias bodegas, una cadena de bodegas y habían salido de la pobreza. Eran clase media. Fidel Castro heredó una fortuna muy grande de su padre y cada uno de sus hermanos recibió más de un millón de dólares a la muerte del padre. Eran 7 hermanos, 7 millones de dólares como mínimo. Él se gastó su millón al año, entre ellos comprando el yatecito Granma con lo cual desembarcó en Cuba. Nunca trabajó. Nunca ha trabajado. Nunca ha ganado salario. Sacó, fue compañero mío en la Universidad de La Habana de Derecho y sacaba los exámenes porque era brillante, inteligente. Empollando 3 días antes del examen, mañana, tarde y noche, sacaba el examen. 61, 63, 63, pero lo sacaba. Se hizo abogado y jamás trabajó como abogado. No trabajó en un bufete. Entonces, ¿de qué vivía ese señor? De la herencia de su padre. Y con esa herencia de su padre se compró con armas, se compró con la herencia de su padre una finca que le permite vivir muy bien a largo plazo. Cuba. Cuba es la finca privada de Fidel Castro que él adquirió con las armas que compró con la herencia de su padre. Ahora, ¿a quién ha ayudado él a salir de la pobreza? A los ricos los hizo pobres y a los pobres los hizo tan iguales de los ricos que se habían empobrecido. Eso no funciona. Él quiere igualar a todo el mundo hacia abajo. Eso no funciona. Créanme. Es más, les pido, por favor, que si no han estado en Cuba, vayan. Pero no a vivir como turista, a vivir como cubano y verán entonces la diferencia. ¡Gracias!